Este miércoles se conocieron los resultados de las muestras de la jura del primer concurso uruguayo de dulce de leche. Las dos empresas participantes presentaron cerca de 30 muestras de dulce de leche crema, repostero y de mesa, que fueron analizadas por unos 20 jueces. ¡Granja La Magnolia! Un gran honor y una gran alegría para mí, para la empresa sin duda, presentarnos en el evento de este tipo. Y que nos den el primer premio en el dulce de leche crema, es un inmerso honor sin duda que sí. Bueno, nosotros intentamos llegar al consumidor con un producto que sea natural, lo más natural posible, que nos haga recordar aquel dulce de leche de las abuelas. El oro en dulce de leche repostero. ¡Granja Pocha! Es un premio al trabajo en equipo, a la perseverancia, a seguir trabajando, innovando todos los días. Y bueno, contribuyendo a la calidad y estando muy cerca de los clientes. ¡Granja Pinerolo! Te cuento que Granja Pinerolo fue iniciada por mi abuelo hace 60 años. Y bueno, son muchas obras de dulce de leche, mucho conocimiento adquirido a lo largo de los años que va pasando de generación en generación. El evento fue organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, con el fin de difundir los dulces de leche uruguayos. Algo que se seguirá haciendo cada dos años. El año que viene se prevé tener nuevamente el concurso de quesos y el otro año hacer el concurso de dulce de leche. O sea que sería alternando un año uno, otro año el otro. Y eso es porque realmente para que la industria pueda desarrollar algún nuevo producto, pueda hacer alguna variación en su producto para poder competir. Que creo que eso es lo que genera además este concurso de dulce de leche, al igual que el concurso de cresos, es que las empresas empiecen a desarrollar nuevos productos, a mejorar el que ya tienen. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.